Hola, soy el doctor Salvador Arias Montes, responsable de la colección de cactáceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. En esta ocasión estamos en una de las secciones más interesantes del Jardín Botánico, que es la colección de cactáceas. Las cactáceas es un grupo de plantas nativas de América y me parece que todos conocemos de alguna manera alguna de sus especies. Las hay desde los nopales que están a mis espaldas, por ejemplo, los órganos que están acá a mi izquierda, las biznagas, por ejemplo, hay otras cosas como los garambullos, los nopalillos, etc. De tal forma que en México encontramos la mayor diversidad de especies de cactáceas que hay en todo América. Se ha tratado de dar impulso a tres cosas básicamente. Proyectos de investigación, así como la colaboración con programas educativos y la divulgación de este conocimiento. Los nopales son uno de los grupos más importantes entre las cactáceas. Actualmente hay registros de algo más de 86 especies silvestres de nopales más un número aproximadamente igual de nopales cultivados en diferentes estadios por los mexicanos prácticamente desde la época prehispánica hasta la actualidad. También se utilizan las tunas, los soconostles, se utilizan como el huésped de la famosa grana cochinilla, un insecto que produce un colorante, el ácido carmínico, muy importante. Pero también para algunas afecciones, por ejemplo, los nopales se han utilizado por la gran cantidad de fibra que tienen para el control de peso. ¡Gracias!